¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abrina las fotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque quisiste una vida vivir de esta forma de vivir No me hagas la razón a mi vida cuando no te perdí el mundo Por un vez que te muere mi forma de ser yo te quiero A curar en los cielos descrito a la tierra y al cielo ¿Por qué me enseñaste a querer de esta forma de vivir? ¿Por qué yo te bendito a sentir un amor tan sincero? ¿Por qué yo te bendito a la ternura que no la encuentro? ¡Ay, ay, ay, ay! Porque yo te bendito a la ternura que no te perdí el mundo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!